De buscar dirección, de que tú sabes que si es la misma interacción apuesta por ti, obvio que va a tener la perdición Va a tener la perdición, convive, esto a mí me apesta, te hablo claro, te voy a dar coquetas Que es lo que te pasa si monté una encuesta, tú me tienes que dar lo que tienes que hablar, igualito tienes respuesta ¿Qué coquetas? Un coquero en la respuesta, claro hermano, de verdad que tú sí apestas Además no digas que apesto, tonto, o me aboliste cuando llegué Pero mira, te hablo claro hermano, para rapear yo tengo un don, voy a matar Pokémon en la improvisación Este mamagüevo me quiere ganar el don, porque este no es rapero, este mamagüevo se llama el psicontestón El psicontestón, soy el psicontestón, ¿y tú eres el quién? MC, equivocación Porque en todas las rimas te hago una corrección, porque eres tonto y no sirve para la improvisación Allá va, hermano, que esto ya estuvo en la jugada, hiciste una vaina, mala jugada Este mamagüevo dice que él me corrige todo lo que hago, y sin mí, tú nunca lo ofreces nada No, porque hay otro rapero, tú no eres el único que rapea, porque si no rapeo a otro que dice que calatea Tú eres un tonto, eres un pante, eres demasiado muy ignorante Ah, mira, te hablo claro, en esto, te mando cuando quieras, en la cuestión de los textos Si te quiero ser honesto, ¿qué te pasa mamagüevo? Tú no eres rapero, métete a maestro Yo me meto a maestro, estudiando un visionario, para que tú estudies porque es necesario Tú del hip hop eres importante, más no, eres necesario Mira, te hablo claro hermano, si te soy honesto, yo podría ser aprendiz, tú podría ser el maestro Te hablo claro, tú me quieres enseñar, pero no quiero aprender, porque lo que enseña no es lo correcto Yo, espérate un momento, ve que yo trompe otra vez ¿Cuántas veces si quieres contamos te gané? El problema es que siento maestro y te enseñé Todo lo que tú sabes, pero no todo lo que sé No, ya va hermano, déjalo, no falle Yo te puedo matar cuando quieras con detalle Tú me pudiste enseñar a la log y un pupitre Pero la verdadera yo la aprendí toda la calle Váñate pa' la paya, que eso me acaban de rapear Que me dijeron que la vida de la calle es la que le quiere enseñar Esa es la escuela en la calle, acaba de repetir Y solo que las palabras las quisiste intercambiar No, no, ya va, va a caer en un abismo Te hablo claro, se voy a matar sin egocentrismo Mamacuevo, tú puedes enseñar, pero aprendizaje, vive lo que te... ¡Apendrizaje! Show, 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 show ¿Qué ibas a decir? Que soy lacro cuando me enseñé yo mismo Y yo ya me enseñé, por eso tengo el egocentrismo Alto, no lo tengo aquí mismo Si me lanzo con el turno, sería un abismo Mírate a lo claro, que contra mí tú te topas Ahorita yo te debo, voy a cerrar la boca Este mamagüedo dice que se enseñó así, mímite y sienteteña Este tanto, entonces, ¿por qué te equivocas? Yo no me estoy equivocando, tú eres el que te equivocas Yo te ayudo a ti, tú eres una loca Lo que pasa es que no es una improvisación Yo te corregí a ti en tu intento de corrección En tu intento de corrección, yo te corregí a ti Porque de la corrección, ¿qué coño te pasa a ti? Hermano, no quiero que me corrigan nada Doña la madre, déjame ser feliz ¿Qué? ¡Eh, hermano! Show, show, show Yo quiero corregir, corregir, ¿qué te pasa a ti? Lo que te faltó fue decir, porque más no entendí Espérate un momento, que no comprendes Es muy sabia mi rima, por ende no entiendas Te hablo claro Es que tú te pasaste de canalla ¿Cómo es que yo no entiendo y si no entiendo nada? Comenzó la batalla Te hablo claro, hermano, es que tú eres muy canalla Es más, mira, ves el metro Pásate de la raya Pásate de la raya Yo te lo digo Este tonto, esta de testigo Lo que tú no entiendes es que el peor favor con enemigo Es en la trayectoria volver su amigo Ahí hay un ganador Te voy a matar, papá, ya tú te encuentras en peligro Hermano, que la hija batalla contigo Si yo quisiera aprender, busco en internet O me lee un libro Te voy a leer un libro Espérate un momento, ciencia Estás buscando la ciencia con evidencia El problema es que tu conciencia No entiende que la enseñanza te la da, solo experiencia Te la da, solo experiencia, hermano Que cierro la boca Porque tan amás perfecta ciencia Se equivoca Ya lo claro, hermano Porque si crees que existe la ciencia No existe en esa vaina que me lo petejota Yo, ¿qué? No existe en los petejotas Claro que sí existe Que tú le corres en otras cosas locas Espérate que se te nota Pero cuando la ciencia se equivoca La tigo viene siendo otra Hermano, es mejor que tú te calles Claro que le corro Así me quiere Benito a la de calle Tú no le corres un petejota No soy idiota O acaso esos son los tíos tuyos Que viven en el barrio No, espérate un momento Eres un nene Lo que tú dices a mi mentalidad No la entretienes Con tu gafeta es mejor que tú te frenes No le corro Porque el que no la debe No la teme Claro, el que no la debe No la teme Pero yo no la debo Solo que los gramos En mi bolsillo tiene Por eso es que corres, hermano Oye, ¿qué tú crees que yo voy a Deja que me paquen Para que me mames Lo que tú no estás observando Es lo que la realidad En la calle está pasando Que le digan los pacos Mira, tú estás corriendo Yo voy relajado Y por la hoja Exacto Es que eso es lo que No está comprendiendo Yo creo que se está equivocando Lo que está diciendo Este mamá Me dice que cuando Oce la calle Y no sabe las putas razones Porque a los pacos Le están corriendo Tú a los pacos Le estás corriendo Porque dicen que es el monte Tú y que lo estás vendiendo La diferencia es que Tú eres una porquería La diferencia es que Yo nunca dije Que tenía Es que tenía Que tenía Pero es que policía Lo sabía No te paró Porque me vio a mí Y como sabía que yo tenía La apariencia lo decía Yo la apariencia lo decía Este chamo es demasiada porquería Lo que pasa es que Entonces hacen la vida Y te deja llevar Por la apariencia Como esos mismos Esos son tus tías No, esos no son mis tías ¿De qué estás hablando tú? Si tú tenías Un par de tíos Por Aguasalú Claro, tú no le tienes miedo A los pacos Porque los pacos te ven Tú le das la comida Y el paco te dice ¡Bum! El paco dice ¡Bum! No, tonto Estás notando Lo que pasa es que Tú no estás observando Yo le doy la comida Para que ellos vayan papeando Y nos meten parando Tú todavía sigues carreteando Ay, carreteando Pero yo no soy un tío, no Te voy a matar, hermano Tú eres crono Este mamajuego Lo pararon Los pacos se cayó Por marihuana Y por pendejo Cinco palos por el lomo Vale, cinco palos por el lomo Si el que estaba corriendo Eras tú Oye, que yo tenía Unos tíos en Aguasalú Si tenía los tíos Como me robaron Sabiendo que la frase Que te dijo Como que no concordaron Claro, claro ¿Quieres que te lo explique completa? Hermano, es que eso es un beta Tenías una tía Que era paca Y te malandizaste Porque te dio su vereta Eh, yo no me malintencé nada No acabas de decir Que esa misma gente La vaina me tenía robada Ahora dice que me dieron la pistola Tú eres loco O estás fumándote Muchas piolas No, ya va, hermano Es que tengo y es sí Ya lo claro Que yo sí fumé la güey Es que yo invento las historias Porque yo Tengo la necesidad De imaginar por ti Sí Tienes la necesidad De ir a por mí Loca La única diferencia Es que un autor Escribiendo su novela Idiota Nunca se equivoca Ah, nunca se equivoca Ya va Te voy a dar caer hermano Que yo te puedo matar Un ator nunca se equivoca De bola ¿Cómo se va a equivocar? Si le equivoca y va a borrar Eh, no, si se equivoca Borra y la acomoda de nuevo Tú no sabes de eso Porque tú solo eres nuevo Ahora pregunto Si tú la estás preparando Y eres tan sabio escribiendo ¿Por qué te estás equivocando? Ah, hermano Tienes lo claro Que en estos los trajes Ahorita vas a perder tu pasaje Este mamagüevo Se leyó el libro que yo hice Sin embargo Él está diciendo Que ese libro que escribiste Yo lo entendí Entonces porque toca decir Que aprendiste de mí Es lo que no entiendo Te quiero decir Si tú eres tan sabio Más que yo Porque yo te creí Y de allá va Ya lo claro Ahorita mi pana Este mamagüevo Que tú fumo marihuana Leíste el libro Estaba mis debilidades Ajusta viéndola Maldito Así no me gana ¿Por qué es tu debilidad? Yo Yo, yo, yo Lo que pasa es que Si tuviera mis debilidades Te hubieses apoyando Yo eso ni siquiera Lo estaba redactando Dime el número del historial Para ver si es verdad La historia en la que Tú te estás basando Mira, allá va Es bueno Quiero que Aquí Aquí